Exnovios se reencuentran en su fiesta de graduación primera parte. Normal, ¿se parece a un actor? ¿Se parece a Abraham Tid, a Leonardo DiCaprio? ¿A Don Barriga? ¿A cuál se parece? No sé, pero ¿a cuál? Está bien, ya tenía ilusiones, ¿a cuál se parece? ¿Al Motomoto? ¿Al Motomoto? ¿Alguien está bailando? Él sí sabe bailar. Vamos a saber cómo baila. ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? Ahora... ¡Ey! 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 ¿A los demás? ¿A los demás? ¿Qué? ¿A los demás? Joder, ¿Qué? ¿Quién está bailando? Pueden ver la música que baila. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Viva! ¡Ey! 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 ¡A lots más! ¡¿No mejores?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!